Música Muy buenas a todos gente, que tal como estáis, soy Banguti y bueno hoy estamos con quien, con quien va a ser, con quien va a ser Con Mr. Sylvester Stallone, John Rambo Conseguí una buena oferta, me quedaban 6 personajes por comprar, ya lo sabéis Y me lo saqué por 30€ cuando normalmente cuestan 50 o 60 pavos, no sé cuánto costaba exactamente, pero vamos, yo creo que el profit está ahí Así que nada, vamos al lío, he estado jugando ahora un poco con, también con Milina, ya tendréis vídeo de ella Y con Frost también y Erron Black y demás, porque me lo ha pedido un suscriptor, así que pronto tendréis esos vídeos Vale, empieza Algueras, empieza Que casualidad que cuando hago yo un combo la condición va mal, eh Bueno, pues nada, como Classic Bro O sea, eh, prefiero comérmelo ahora, porque si no me va a condicionar el resto de la partida Es que va muy mal, eh Va, va, horriblemente mal O sea, le ha dado, no sé si habéis visto, que en mi pantalla se ha visto Como le he dado Con el puñetazo ese de pie Y de repente él hace Vale Ok, Google No puedo Me cansa mucho, tío Me cansa mucho, verás Deja de tocar, por Dios Vale, eh No me ha dado tiempo a hacer el Delay Wake Up Joder, que mal va, tío Es que dan micro cortes, tío Oye, de encima de esos 10 Es que cada vez que me pongo a grabar es de esos 10 que va mal, tío Horrible Vamos a pillar Moriste Pim 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 Ah Dolor en el páncreas Jeje Find that wound Encima tiene la voz de Sylvester Stallone No es como Terminator que tiene otra voz Tiene la misma voz del personaje Oh, me pilló Qué buena No, no te voy No lo voy a mentir Esa ha sido bastante buena Vale, gracias por sacarme de He hecho el rol hacia atrás, eh Pim Vale, tocar ¿Qué hace? Oh, no quería hacer eso Eso sí Vamos No sabes Es que estaba tenso hasta el último momento Porque estaba Como la conexión va tan mal Digo, verás como me va a dar al final del combo Un lagazo Y me va a matar él a mí Bueno, hemos tenido suerte al final El Fita Blow de Rambo mola bastante Oh, y sí Mi outro Favorita Es que es buenísimo, tío Es buenísimo el diseño del personaje Todos los personajes que han salido en este juego El diseño me parece buenísimo Salvo el de Sheba Que me parece un personaje asqueroso Y el de Jackie Igual Aunque Jackie Tengo que reconocer que es mejor el diseño que el del 10 Porque el del 10 era una puta mierda Y aunque en este juego sea una puta mierda Es mejor Pero bueno En fin A gustos colores Toma, antiaéreo No sabía que me iba a agarrar, tío Vale, voy a gaiterle los agarres, eh Este tío es predecible En eso Normalmente suelo dar un voto de confianza para estas cosas Te mueres ¡Ey! ¡No toques! ¡Oh, qué buena! Vale Porque ahí hay hueco Y yo he tocado y he pillado Ahí me castiga Creo que me podía haber matado Te mueres Te chipeo Obvio, obvio Encima es que eso es súper castigable, tío No sé qué ha hecho ahí Pero yo he hecho ya el jab Porque digo Sé que le voy a matar igual Pues pensaba que me mataba con la mierda Eso es que no Vale Me lo como Prefiero comérmelo ahora Ya os lo he dicho mil veces El tema El tema tocar qué Me como cuatro mil de daño, quizá Me como cuatro mil de daño No, cuatro mil, vaya Una manera de hablar Creo que le he cagado Ah, no Se ha cagado él ¡Ah! ¡Oh, fuck! Eso es lo que tiene Y va avanzando poco a poco Que Keras es bastante bueno Y sabía que él estaba Iba a estar atento al antiaéreo Mirad el ping, eh Mete unos picazos No voy a decir nada De la secuencia que acaba de ocurrir No voy a decir nada De lo que acaba de ocurrir ahora también ¿Por qué? Y considero que no debo decir nada ahora Porque estaba todo el rato cubriéndome Y de repente Eh, antiaéreos Hola Vale, creo que es crashing Creo que es crashing Ah, no ¡Increíble! ¡No! ¡Vamos, comeback! ¡Vamos! La conexión me jodió al final Pero al final lo he conseguido Te voy a hacer tibag Por la conexión Te lo mereces ¡Piun! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómprate un cable o algo! Fatalizado Toma el cinturón de balas Esta fatality me parece súper curiosa Está súper bien planteada ¡Ping! ¡Ping! ¡Dios, qué guapada, tío! Es que Rambo mola un huevo, tío Es un personaje que dices Joder Está guay Aunque me da pena, tío Cuando me pongo a grabar Que sea la conexión así Pero es que si no hay de otra manera ¿Qué le voy a hacer? Así que nada, chicos Vamos a por el siguiente set A ver si por lo menos Este... El siguiente que nos toque Tiene una conexión Potable al menos Así que nada Nos vemos ahí Bueno, people Vamos al segundo set Del día de hoy Estoy grabando en otro día distinto Porque jugué una partida Después del set que acabáis de ver Y era injugable Y dije Oye, no es el día Me salí Y estoy al día siguiente Grabando esto Tampoco ha pasado mucho tiempo Y ya parece He echado una con Erron Black De calentamiento Y parece Parece Que ya se ha solucionado Voy a tomar un traguito de café No sabéis lo bien Que entra el café Después de comer, eh Esto es maravilloso Placeres de la vida Bueno Vamos al lío ¡Debora! ¡Qué raro! Vaya No me he dejado de cubrir, eh Se lo ha cubierto bien Lo mismo de antes No me he dejado de cubrir Pero es que No sé Que tengo que aporrear El botón de cubrirme ahí Como un puto desgraciado Que no me he dejado de cubrir Que no estoy agachado tampoco ¡Lo sabía! ¡Oy, mierda! ¿Sabéis lo que quise hacer ahí, no? Quería hacer el combo breaker Pensaba que se iba a tirar el combo breaker Pero Tenía que haberlo terminado Un poco estúpido por mi parte Pero ya sabéis como Ahí sí que no me estaba cubriendo Por ejemplo ¡Oh, my gosh, Iván! ¡Bien! Y no le ha entrado el combo, eh O sea, dejo de cubrir ¿Y por qué estoy fallando todos los combos? Pero No sé por qué cojones me está rindiendo bien Porque el tío no para de tocar ¡Find that wound! No sé por qué me ha salido bien Porque el tío no para de machacar Vas a levantarte con cosas Ah, no Zotzo Toma flecha ¿Y esa? ¡Oba, me dio! Machacking people Y yo fallando combos Porque los combos de Rambo No son fáciles O sea Tiene su truco Me está tocando un poco las narices Que solo me esté matando agarres Porque tiene suerte Infinita Toma ¡Dios! ¿Paras de tocar o qué? Obvio Obvio Y me acabo el café Para celebrar la victoria Joder, qué rico La virgen ¡Vale! No sé por qué Cojones no me estaban saliendo Los combos Y la conexión va medio bien Va a pegar la gazo Muy de vez en cuando Pero no sé por qué Joder ¡Wow! Es que Es que fijaos Fijaos la cara Es exactamente igual Que la vida real De hecho Si buscáis esta escena en internet Ponéis en YouTube Rambo Machine Machine Sin Os va a salir la escena En la que hace esto Y es que es igualita Tío Y es impresionante Ver la comparativa ¡Opa! Me dio Pensaba que no llegaba tanto Siempre me como ese golpe Lo que eso Flawlessly ¡Op! ¡Wow! ¿Can you stop? ¡Uy! Pensaba que no iba a hacer ¡Y hace el breaker luego! ¡Qué mala suerte tuve! ¡Se lo leí! Iban a ser mucho daño Tío Ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte! ¿Vale? ¿Vale? ¿No dropes? Bien ¡Oh! ¡Qué suerte tuve ahí? ¡Que no! ¡Saltes ya, macho! ¡Qué pesado, eh! Saltando Encima salta muy raro, tío Tiene unos patrones de salto Mega extrañas, la verdad ¿Me lo como? Ah, no No le he dado tiempo Eso es lo bueno Que tarda Como 28 años En hacer esa medida ¡Uh! Terminó Joder La primera vez dentro del combate Que me cubro eso, eh Lo sabía Joder Pensaba que tenía para el breaker Otra vez, tío Soy subnormal Madre, qué partida más rara ¡Qué partida más rara! Estamos bien Y le he baitado el agarre Y le ha entrado, eh O sea Fijaos ¡Vamos! No sé si mata, eh No sé si mata Quizás sí Por favor, dime que sí Sí, creo, mata, eh Madre, que sí mata, chaval Madre, que sí mata Que sí mata, chicos Madre mía Ya vamos a hacer la fatality La otra Toma cuchillo Uy, la trampa ¡Uh! Y tu garganta Me la llevo Como mola Esta brutality Porque esta tiene la sangre azul Que si no sería más visual De otra manera Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo No ha sido los mejores combates Con Rambo Pero espero que os haya gustado Y si queréis ver más Rambo Decidlo en los comentarios Y el próximo vídeo Va a ser Con La señorita Frost Así que Si tenéis alguna sugerencia más Dejadla en los comentarios Y yo tomaré Como prioridad Esos personajes Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Sed felices Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!